Pudimos generar en 6 días 6 procesos de donaciones de órganos, un proceso de donación de tejidos a partir de los cuales se pudieron trasplantar 13 personas en la lista de espera que de no ser por la buena voluntad de estos donantes, seguramente hoy no estarían vivos. Fue una actividad, hubo mucha concentración de donantes en tan poco tiempo y eso nos llevó a extremar nuestras medidas, nuestras coordinaciones logísticas porque incluso varios procesos de donación estaban superpuestos, entonces antes de finalizar un proceso de donación estábamos arrancando otro, hubo trasplantes que se hicieron en otras personas, en otras provincias, lo que implicó coordinar por ahí en ciudades más chicas traslados aéreos, con aeropuertos que en realidad son aeródromos, con restricciones horarias y una serie de cosas más, pero bueno, siempre con buena voluntad y predisposición, la verdad que siempre pudimos llevar a cabo los procesos porque hemos tenido mucha colaboración del equipo sanitario. Nosotros para tomar un donante como viable, más allá de que el órgano esté en condiciones, tenemos que asegurarnos no transmitir enfermedades a quien va a recibir el órgano, entonces hay todo un tamizaje que se hace de enfermedades infecciosas, de situaciones clínicas generales, siempre apuntando, o sea, nuestra idea siempre es tener la mayor cantidad de órganos para trasplantar, pero tenemos que resguardar la seguridad de quien va a recibir esos órganos, entonces llevó a que muchos de esos procesos de donación, incluso aunque los donantes tenían voluntad de donación, no los pudimos llevar a cabo por cuestiones médicas. Tenemos 17 procesos de donación que llevamos a cabo porque acaban de cerrar uno en la ciudad de Rosario, en el Hospital Centenario, y tenemos 475 pacientes sanistas. Hace varios años que ya venimos trabajando no solo en el sector público, sino en el sector privado, el año pasado tuvimos más o menos el 40% de los donantes que los generaron efectores privados. Entonces, esto también habla de la toma de conciencia, también de estas instituciones, y que en realidad esto quiere decir que está mejorando incluso la calidad de atención médica del paciente santafesino. Las listas de espera, tanto en la provincia como en el país, están amesetadas entre, ahora tenemos 475, pero entre 450, 500, y hay cada vez más donantes. Entonces, eso, si bien por ahí cuando uno ve el número frío, dice, uy, qué frustrante, la verdad que trabajamos más, tenemos más órganos y la lista de espera no baja. Pero si tenemos más órganos y la lista de espera no baja, significa que hay más gente que está accediendo a la lista de espera.